Hola Hola ¿Se me escucha bien? Entiendo que sí Perfecto Bueno Ya veis Vuelvo a estar aquí en directo Parece que Que le estoy cogiendo el gustillo a esto de los directos Entonces, bueno Los que me conocéis un poquitín Sabéis Que Adoro la aplicación de Google Maps La utilizo Absolutamente para todo No solo durante los viajes Sino incluso cuando estoy en Barcelona Trabajando, la utilizo para desplazamientos Para ubicar restaurantes Para ubicar hoteles, lo que haga falta Es una de mis aplicaciones De referencia De largo ¿Vale? Y de hecho La tengo constantemente abierta Y constantemente estoy marcando cosillas Cuando la gente me recomienda un viaje Cuando yo veo alguna isla Cuando veo alguna excursión Algún bosque Alguna montaña Algo, lo que sea Que me atrae Que no conozco Y que Bueno, pues Tengo ganas de ir Lo marco en el mapa En Google Maps Pongo la chincheta De quiero ir La chincheta de color verde ¿Vale? Entonces cuando A medida que voy cumpliendo sueños Y voy yendo a estos destinos La voy convirtiendo De chincheta verde La paso A chincheta amarilla Entonces Algún día os enseñaré Mi Google Maps ¿Vale? El 80% O 90% Son chinchetas verdes Y hay un 18% O bueno Si es un 90% Pues un 8% De chinchetas amarillas Que es lo cumplido Y luego hay un tanto por ciento Que no tiene chinchetas ¿Vale? Hay una parte del Google Maps Que no tiene chinchetas Que es una zona Gigante En la parte sur Es una zona gigante Que es de color blanco Esta zona es La Antártida ¿Vale? Porque No tengo chincheta Hola Ana Hola David Que aquí estáis saludando Y nunca Hola Monse Que nunca Tengo la oportunidad de leer Entonces La Antártida Esa gran masa De color blanco Que está marcada En todos los mapamundis Y con pocos nombres Con pocos nombres Con pocos detalles Es un sitio En el que no tengo chinchetas Y este es el motivo Por el cual He invitado hoy A Emma Emma Pou ¿Vale? Porque Bueno No hace mucho Fue a la Antártida Estuvo allí Casi 15 días Me parece que 12 o 13 Ahora nos lo contará con detalle Pero Me pareció Absolutamente Fascinante Su aventura La fui siguiendo Muy de cerca Por Instagram ¿Vale? Y me pareció Absolutamente fascinante Entonces Como yo De esa gran masa blanca Que he leído Muchísimo Sobre viajes Destinos He leído Cantidades Sobre países Pero justo Justo De la Antártida Pues he leído poco Y solo conozco Tres personas Que han estado allí ¿Vale? Dos Son mis abuelos Y Una es ella La tercera Perdón Es ella Es Emma Pou ¿Vale? Entonces Me parece que ya está en directo Voy a añadirla Añadirle Perdón Y Pasamos ya A hacerle Las preguntillas A ver Si te veo por aquí Aquí estás ¿Emma? Hola ¿Qué tal? ¿Estás? Te veo Ahí te veo ¿Emma? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes Buenas tardes Hola Oye Antes de nada Muchísimas gracias Por aceptar Por aceptar La invitación ¿Vale? No hombre no Porque ya sabes Que te seguí el viaje De hecho Estuve a punto de bloquearte Y lo sabes Me lo dijiste Porque me diste Muchísima envidia En ese viaje Entonces bueno Lo que he dicho Tengo el mapa mundi Muy ubicado Tengo muchísimos destinos Donde quiero ir Y la Antartida Es ese gran desconocido No porque no tenga ganas de ir Sino porque Es verdad que es un sitio Que bueno Quizá No es tan turístico No es tan fácil acceder No es tan económico acceder Entonces bueno Como insisto Solo conozco Tres personas Que hay en estado Y tú eres una de ellas Y he pensado Que sería súper interesante Poder escuchar Tu testimonio Aquí en directo ¿Vale? Para que nos cuentes Un poquito Y para que todavía Me des más envidia O más ganas de ir ¿No? También 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 Muy bien A ver Podríamos empezar Si te parece Bueno pues ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo se te ocurrió? Bueno perdona Tú eres publicista Sí Pero hace unos 10 años Más o menos Que te dedicas Al mundo de los viajes Sí Si nos quieres contar Una breve Entré un poco Por casualidad En la agencia Así que es verdad Que siempre había pensado Que trabajar en una agencia Era un producto bonito De vender Porque vender viajes Es vender ilusión Vender sueños Y qué más bonito Que vender este tipo De producto ¿No? Entonces Casualidades de la vida Topé con esta agencia Que estamos ubicados En Barcelona Se llama Eurovacansas Sí que tenemos Tres oficinas Una en Granullés Que sería la central La de Barcelona Que es donde estoy yo Y luego tenemos La tercera oficina En Girona ¿Vale? Ok Entonces sí que hace 10 años Que estoy allí La verdad que muy contenta Somos poquitos Una empresa familiar Muy bien avenidos Son viajes muy cuidados Con buena calidad Bueno esto es lo que En definitiva Agradecemos más ¿No? Los que somos clientes Es cierto que hay muchas Maneras de viajar Pero bueno Esta es una de ellas Y bueno yo de momento Estoy muy contenta Ahí Entonces aparte de ser Agencia de viajes Somos los representantes De la compañía naviera De barcos noruegos Gruten O Junto Gruten Aquí cada uno lo llama Como puede Yo no soy capaz De reproducirlo Es cuestión de práctica Te creo Sí, sí, sí Pero bueno Entonces lo que hace Principalmente es la costa noruega Para recorrer todos los fiertos Vale Sí que hay muchos barcos Que van allí Pero este es el barco Correo oficial De allí Que es el que hace El puerto a puerto Que originariamente Era para los locales Vale Para el pueblo a otro Llevar las mercaderías Etcétera Perfecto En las casillas perdón Vale Entonces ¿Qué pasa? Que este servicio Se adaptó al turismo Es un barco correo No es un barco De grandes lujos En estos momentos Está adaptado al turismo Pero es un barco funcional Sí que es cierto Que aparte de Noruega Se hacen muchas más rutas Pues Alaska Antártida en este caso Groenlandia Esvalva Vale Etcétera El pasaje noroeste El Frank Joseph Land O sea Cada vez van abriendo Más rutas Y sí que es cierto Que ahora Están haciendo Muchos barcos nuevos Por lo tanto Ya no es el mismo Que teníamos antes Sí que quedan algunos Pero están construyendo Nuevos barcos Vale Entonces ¿Fue así como Te surgió la oportunidad Vale De irte a la Antártida? Tomas una oportunidad Y una casualidad Que un buscarlo yo Porque claro Viajes hay tantos Que uno tiene una lista Y este pues Siempre está en mente Pero no como Un viaje inminente Sí lo que pasa Es que es un viaje Que tampoco No O sea Atrae muchísimo Pero supongo Que por la cantidad De pocas ofertas Que hay O yo Lo poco que he visto Es verdad No es un destino Que lo tengas Como muy asequible Como muy Yo creo que lo que marca Principalmente Es el presupuesto Ya Más o menos Nos podemos organizar Barcos Compañías Hay muchas Ahora Encontrar la que aún No se le adapta mejor Eso es el trabajo Que tiene que hacer Cada uno O a través de agencia Que se ayuda Evidentemente Pero claro Yo creo que lo que Principalmente marca Es el querer Cruzar el pasaje Drake Que a veces le llaman Drake Shake O Drake Lake Que es O está agitadito O está calmadito Yo tuve suerte Y tuvimos el Lake O sea que en eso Te voy a contar Ahora te voy a contar Un secreto Sí Mis abuelos Cuando lo hicieron Lo hicieron con un barco De pescadores Y perdieron un tripulante Imagínate Perdieron un tripulante Sí que vamos Con toda la seguridad Del mundo Pero claro No deja de ser el mar Imprevisible La naturaleza Es como es Y siempre hay un pequeño riesgo Vale Entonces ¿Decides A ver este viaje Más o menos ¿Cuándo fue? ¿Cuándo decidiste? ¿Qué harías? Yo hace 10 años Que estoy allí Pues no sé Quizá hace 4 o 5 años Que un compañero mío Que es guía Que se llama Arnau Que es buenísimo Experto en zonas polares Y experto en muchas cosas Arqueólogo O sea Fantástico Siempre me hablaba De este destino Que si es muy remoto Que si es especial Alejado del turismo masivo Único Diferente a todo lo que puedas ver Otro mundo Me decía él Y yo pensaba Bueno Y mirando Informándome y tal Y al final pensé Oye pues Es la oportunidad Ya que es trabajo Para la compañía Quizás el momento Claro De mirármelo en serio Y nada La decisión puesta O sea Yo creo que fue más Más lento El proceso de Verbalizar Que quería ir Vale Porque una vez lo decides Ya es mover 4 cables Y ya está Bueno Esto te quería preguntar ¿Cuánto tiempo Tardaste en organizarte El viaje entero? En organizarlo todo Porque Hay un desplazamiento Hasta allí Y luego la ruta de allí Que ahora también nos la contarás Si quieres Con detalle Por favor Sí, sí, sí No hay problema A ver El tema no es tanto Organizarlo Tú Porque de hecho Si lo contratas A ver Aquí no hay visado Pero sí que la compañía naviera Pues tiene unos permisos De navegación Ya Entonces Una vez contratas O directamente con el barco Que hay miles de opciones De compañías Yo hablaré de Hurtigluten Que es la que yo conozco Y con la que he ido Pero evidentemente Hay mil compañías que van Entonces una vez Contactas con la compañía O con tu agencia de viajes Ellos te lo gestionan O sea No es un viaje que puedas Hacer a medida Escoger según qué Porque son Las que se hacen en barco Los desembarcos Se hace donde se puede No donde uno quiere Porque esto depende Del capitán Entonces una vez Decidí Hacer este viaje ¿Qué hago yo A nivel personal? Compro los billetes A Buenos Aires Con la máxima antelación posible Yo me fui en noviembre pasado Claro Ya lo sé Lo sé Fue cuando te odié Fue ese periodo En el que te odié Pero ya no me odias ¿No? Y tan Continúo Ah sí Vaya Me cansé Y dolar Total Que una vez Compré el billete Yo claro Como soy representante Hablé con la compañía Un momento Vale Buenos Aires Y de Buenos Aires ¿Cómo bajas? Vuelo a Ushuaya Son unas cuatro horitas más Vale Vale Sí Pero ya estaba atado O sea el pack Ya empezaba en Buenos Aires Con el vuelo a Ushuaya Y luego en Barcaria Vale Entonces yo lo único que hice Por mi cuenta Fue comprarme el billete Barcelona-Buenos Aires Que con Level es directo O sea Pero bueno Hay mil opciones Como siempre Entonces ¿Qué hice yo? Me quedé esa noche En Buenos Aires Luego al día siguiente Ya no reconozco Perdona Perdona que te interrumpa Perdona ¿Estás contenta con Level? A mí Perdón Perdón No sé si me puedo decir Si no quieres contestar A ver Es que no la he probado todavía Sí como he probado Norwegian Y nunca más No he probado Level No está mal O sea El vuelo fue bien Sí que a la vuelta Tuvimos un problemilla Con los asientos Que ya te contaré En otro momento Vale, vale Pero bueno Bien, el vuelo bien La verdad es que sí Lo que pasa Es que tienes que ir Escogiendo a la hora De comprar el billete Que si el asiento Que si la comida Que si el facturado Bueno ya Esto sí Pero esto es Pero vaya No, el vuelo fue bien Lo único que a la hora Tengo un pequeño problemilla Pero Vale Entonces yo lo que hice Es comprar el billete Hice una noche en Buenos Aires Y al día siguiente Empezaba lo que es El pack del viaje Que fue volar a Ushuaia Que son cuatro horitas de vuelo Comimos allí Y luego ya embarcamos Esa misma noche Ya salimos en rumbo Y para llegar a la Antártida Son casi dos días de navegación Ostras No me acuerdo Porque depende De a cuántos nudos vayan El tamaño del barco Más o menos ¿Cuántas personas estabais? Personas Éramos Unas 450 Vale Es grande Hay barcos Que van menos de 100 O 100 Hasta miles O sea que Es un intermedio O sea es asequible Vale Entonces Claro Son casi dos días De navegación Y una vez Llegas allí Pues ya haces Los desembarques Que tocan Sí que hay dos tipos de actividad Que se hacen cada día Todo el mundo Como nos hacen grupos De unas 20 personas Van haciendo rotación Entonces Los que una mañana Hacen una cosa Por la tarde hacen otra Y nos vamos turnando todos Vale Pero Sí Pero por la mañana Haces una actividad Y por la tarde Haces otra No te dejan en el barco El momento que no O sea no es que Por la mañana Vayas a un sitio Y por la tarde Que es en el barco Porque van los otros No Haces actividad siempre Lo único que vemos Por la mañana hacen una Y los que la han hecho Por la tarde Lo hacen al revés Vale Cuando dices Que se desembarca En función del patrón O del capitán Es por el tema Meteorológico O sea por el mar Exacto Sí Vale Por el mar El viento Sí Vale Sí Simplemente esto Si hay malamar Y no se puede ir A según qué punto Pues se va al siguiente Sí que estuvimos un día Que no pudimos bajar Que fue en Deception Island Solo faltaba este nombre Para Pues aquí no pudimos desembarcar Iba en línea Por viento Sí Bueno al menos cuadro Pero fue una lástima Porque esto es un volcán Donde se puede desembarcar Entonces Ostras El concepto es precioso Pero ahí no pudimos Entonces bueno Este día fue navegación Buscando el siguiente punto Claro Son cosas que viajando Pues es lo que hay Y más un viaje así Que por todo Puede decidir Más o menos Pero el mar Y este mar Hay que hacer caza al capitán Eso sí Vale Entonces Coges el barco en Ushuaia Dos días de navegación Y entonces vas haciendo paraditas Más o menos En total O sea con el barco De Ushuaia a Ushuaia ¿Cuántos días estuviste? Vale Yo cogí el recorrido Que son 12 días Vale Entonces si contamos Que son dos de ida Más o menos Dos de vuelta Allí más o menos Estás entre 7 y 8 Que es va por horas No tanto por días Sino por horas de navegación Vale Entonces ahí son 7 días El pack que yo cogí Evidentemente hay viajes más largos Vale Hasta 23 días Porque puedes hacer O la península Antártica Que es la puntita que hay arriba Claro que tengo un mapa No sé si se ve muy bien Ay perfecto Mira que bien Es bueno Sí, sí, sí Claro yo hice esta zona de aquí La puntita Y no toda evidentemente Pero claro Esto es enorme Va por zonas Está claro Y aquí a ver si lo veo Las Malvinas Y Georgia Está por aquí arriba Toda esta zona de aquí Entonces hay diferentes rutas La península Antártica Georgia del Sur Las Malvinas Combinada con los cerdos chilenos Entonces en función de la ruta Que hay varias opciones Pues son más días o menos Claro Y en función del presupuesto también Bueno, claro Todo va en línea Yo pienso A más días A proporción Claro Sí, sí Vale Entonces Vale Pues de un y dos Ya son días O sea ya estuviste tiempo Sí A ver A mí A ver No es que se me hiciera corto Pero una vez estás allí Claro Te quedarías más tiempo Es que la luz No, claro La fauna Es que es único Es espectacular Oye ¿Pasaste miedo en algún momento? No No Porque como fue el Drake Lake Que yo le Ya Tiene menos un poco de emoción Porque ya que es Sí, ama Un poquito si yo No, no, no Quita, quita Quita, quita Todo controlado 12 metros o así A ver 12 quizá no Pero 6, 8 Nada Un poquito de ¿No? No, yo no Lo digo también Porque no lo he tenido Si lo hubiera tenido No sé qué te diría Seguramente Oye Y entonces ¿Nos puedes contar un poquito El tipo de Excursión O de visita Que hiciste? Sí, de actividad Exacto ¿Qué es lo que Y después sobre todo ¿Qué es lo que más Te impactó? Bueno, esto ya contaremos Lo bueno y lo malo Ya lo contaremos al final Sí A ver Hay como dos tipos de actividad Lo que se llama Landing Que es pisar tierra Y aquí básicamente Lo que se ve es fauna Y el hielo ¿Vale? Porque pingüinos Fauna pingüinitos ¿No? Pingüinitos monísimos Que no conozco a nadie Que no le guste un pingüino Porque solo como caminan ya Es que son monísimos Esto sería lo que es el landing Que unos lo hacen por la mañana Y los que no lo han hecho por la mañana Pues lo harían por la tarde Según los grupos que van organizando Y siempre rotatorio Nunca tienes el mismo día igual ¿Vale? Si un día lo hacen por la mañana Al día siguiente Era por la tarde Y van combinando ¿Vale? Entonces el landing sería la primera actividad Que cada día hacemos todos Y la otra actividad Es el cruising El que es ir con ¿El? ¿Perdona? Cruising Vale Ir con lancha Tipo Zodiac Vale Entre el hielo Que también se hace cada día O mañana o tarde Las actividades más o menos Contemos hora y media o así Tiempo hay, ¿eh? Evidentemente uno siempre Se quiere quedar más Pero como en todas partes Pero claro No se puede estar Más de 100 personas En tierra Ah, vale Muy bien Por eso hacen los tiempos Y van y vienen Están muy bien organizados La verdad que sí Bueno, y se respeta mucho, ¿no? Sí, sí, sí Todo el entorno De conducta De, bueno De cómo actúas allí Porque de hecho No puedes ni comer Evidentemente fumar, ¿no? No puedes dejar nada No te puedes llevar nada Ni una piedrecida No se puede tocar El ecosistema que tienen allí Claro Cuando subes y cuando bajas Pues te desinfectan Las botas que te han dejado Porque no vas con tu calzado normal Luego hablaremos de la ropa también Muy bien Eso es importante Pero sí que te Cuando subes sobre todo Te desinfectan Porque claro Vas sucio de las pingüineras ¿Vale? Claro Eso, entonces hay las dos actividades El landing Que es en tierra El cruising Que es con la zodiac Sí Y luego hay actividades opcionales Que tampoco es que haya un gran abanico Porque es la Antártida Y tampoco hay que hacer aquí alpinismos Sí Pero, ¿qué hay? Las raquetas de nieve Ah Hacer una excursión Que esto siempre es bonito Yo nunca había hecho raquetas de nieve Mira que es una cosa bien sencilla Pero nunca lo había hecho Y pensé Pues aquí lo haré O sea, te estrenaste allí Te estrenaste allí Muy bien Sí, siempre había querido hacer Pero como tampoco voy a esquiar ni nada Pues tampoco he tenido oportunidad ¿No? Y luego había el kayak Vale Que seguro que es bonito A mí no me llama Hombre Porque tuve un problemilla con el paddle surf Que ya te he contado Que acaba un naufragio Pero una cosa es paddle surf En la costa catalana Y la otra es un kayak En la Antártida Una ballena por allí No sé yo Es precioso, seguro Ah Es que claro Cedo mi problema Una ballena por allí Pero No, lo que sí que las vimos No, no, no O sea, querías más movimiento Con el mar Y en cambio un kayak Pero yo dentro Sí, sí Bueno, claro Es diferente El kayak puede volcar Esto no lo veía claro Oye, una cosita Oye, una cosita Antes de que continuemos Lo digo porque Porque estaba haciendo preguntas Y si no se me pasarán Y como yo ya tengo nada Y se me van pasando la memoria Están preguntando más o menos A qué temperatura Estuviste en noviembre allí Vale, mira La buena época para ir Es de noviembre Hasta febrero Marzo ¿Vale? Siempre dependerá Qué es lo que queramos ver Porque claro Va cambiando todo un poco Yo con noviembre Es buena época Evidentemente Sí que la temporada Más alta Y más cara Es más enero-febrero ¿Por qué? Porque enero-febrero Ya hay las crías Entonces a la gente Le hace más gracia Ver las crías de pingüinos ¿Vale? ¿Qué pasa? Cuando yo fui El paisaje es más blanco Es cuando empieza A romperse el hielo Que es espectacular Y luego están los pingüinos Haciendo sus nidos Que también es bonito de ver Porque los pingüinos Son tan monos Que hacen sus nidos Piedrecita a piedrecita O sea, con su pico Van a hablar Escojan una piedra Van con sus pasitos típicos Y por la piedra Otra vez Otra vez Ir y volver O sea, es un espectáculo O sea, son una mona No, no, no Si quieres ver esto Es más noviembre El otro extremo Sería pues Febrero-marzo Que hay las crías ya Ballenas se pueden ver Siempre Yo sí que vi Que evidentemente Más adelante hay más Pero yo las vi No, te Las temperaturas Sí O sea, más o menos De la época alta Que tú comentas Más o menos ¿De qué temperaturas Estamos hablando? Más o menos La misma temperatura Todos estos 3-4 meses Mira, nuestra media Más o menos Era de 4 grados Sobre cero Bueno, gracias por la puntualización Sí Cuatro ya es No, es que me comentaban Dice, hace más frío en la Sardaña Que en la Tartia Porque ahí vas tan abrigado También vas tan preparado Que tampoco tienes Yo pasé calor, ¿eh? Porque vas haciendo ejercicio La raqueta Subir Que hace subidita O sea, al final Acabas subidita Menos el kayak Lo hiciste todo Ya lo veo Sí, sí Y comer también O sea que Sí, sí Ah, sí Las temperaturas Yo me encontré Temperaturas De 4 grados Ponle una media de cero Pero bueno Cero que es Ni frío ni calor No, ni frío ni calor Pim pam Equilibrado Pero bueno No hace mucho frío Y parte vas muy preparado O sea, no Vale No Evidentemente tienes que ir Con ropa térmica La Nora O sea, si tienes de esquí Por capas Siempre es mejor Ir haciendo pruebas Como puedes salir a cubierta Vas mirando Si tienes más calor o más frío Todo lo que es ropa Lo traes tú Calzado Sí que te lo dan ellos Sí O sea, sí que tienes que traer Tu calzado para el barco Para ir cómodo O para ir a cubierta Unos descansos Lo que tú quieras Una bota Hay gente que va con bambas Normales, ¿eh? Tampoco Así que para desembarcar Te dejan unas botas ¿Vale? Siempre las tienes Esto en tu cabina Vale Antes de hacer el primer desembarco Sí que cada uno Se tiene que desinfectar Toda la ropa Con la que va a bajar Vale Es como un taller Que te hacen hacer Vale Para concienciarnos también De que allí No se puede tocar nada Hay que ir limpio Desinfectado Vale Entonces con los aspiradores Cada uno Se aspira todo Todos los rinconcitos Que queden de la mochila De la Nora ¡Ostras curioso! Del pantalón De lo que sea Esto se hace una vez Entonces te fichan Y entonces ya puedes bajar Las botas Te las dejan Y lo que te decía Cada vez que vuelves Te desinfectan Es como un túnel de lavado De botas Digamos Ponen los pies allí Y unos rollitos al lado Y te limpias Y luego estas botas Es bueno el paralelismo Pero no me lo había imaginado La verdad No me lo había imaginado Claro Es que las pingüineras Son sucias También Cuanto más tiempo pase Es decir Si vamos en febrero Como ya no hay tanto hielo Está todo más marroncillo Hay teorías Que son muy monas Pero el paisaje Ya no es tan blanco Vale Todo está más sucio también Los pingüinos Muy limpios no son Son muy bonitos Pero muy bonito Claro no ves crías En febrero no ves crías Pero sigues viendo Los pingüinos igual Y encima No no En febrero ves las crías Pero yo no ves crías Ah vale vale Lo he dicho al revés Perdón Sí O sea en noviembre Es más blanco todo O sea es más paisaje Sí que hay fauna Pero no hay las crías Y conforme avance Que ya han hecho los nidos Ya han nacido Ya ves las crías en febrero Que son muy bonas El paisaje es otro Bonito igual No tan blanco Vale Y que te voy a decir Has dicho que los puntos De visita Dependen del mar Del capitán Todo el rollo Pero siempre son Más o menos los mismos Sí Sí Son los mismos Aquí tengo una lista Que se puede ver en la web Exacto Pero bueno Si queréis os digo Algunos nombres De los que se tocan Pues yo sí que te agradecería Porque ahora mismo No lo apuntaré Pero después Cuando vuelva a escuchar el audio Me lo iré anotando En mi Google Maps Vale Una cosita solo Que no se me olvide Por el tema de la ropa Parecerá raro Pero recomiendo traer bañador ¿Y eso? Porque hay alguna oportunidad De bañarse No es que te tires al agua Sino cuando haces un desembarco Y haces la excursión Hay un par o tres de sitios Que sí que te puedes bañar Es entrar y salir evidentemente Pero Está helada Claro Todo congelado ¿no? O sea No hay No hay O sea Es que hay hielo flotando por allí Pero vaya Te puedes bañar Es entrar y salir ¿eh? No, no Ya lo entiendo Es para hacer la foto Para el postureo Pero vamos Y te dan un certificado ¿eh? Te dan un certificado ¿Sí o no? Sí Es la anécdota del viaje Y es porque Bañado en aguas antárticas ¿no? Pero sí Bañador Y a mí me pasó Que una opción que tuvimos En una playa Para bañarse Era más de arena Pero la que hice yo Era más piedrecita Entonces me dijeron Ponte calcetines No Porque luego te cuelgan Está todo mojado No podía ni salir Eso me costó más Entrar y salir Que el hecho de mojarme un poco Entonces Si alguien tiene escarpines Por si el terreno no es liso Ok Siempre está bien Vale A parte de cámaras Bueno Tecnología varia Prismáticos Esto siempre va bien Vale, vale A ver Fauna Albatros Bueno Vale Y luego lo que decíamos de los puntos Te comento los que tenemos Sí Por favor De esta ruta Si hacemos otras rutas más largas Hay otras zonas Otros puntos No, está claro De la península antártica Son por ejemplo Half Moon Island Que es la primera parada que hicimos Aquí lo mismo Recorrido en Zodiac Y landings en tierra En tierra-nieve Sí, sí Deception Island Que aquí no pudimos desembarcar Bueno Ya nos lo decía Bueno El nombre ya te avisaba Este es bonito Es el volcán Es el volcán Que ya como concepto Ya te digo que es curioso Pero aquí no pudimos Luego hay Neko Harbor Bueno aquí son o playas O islas Vale Pues este es Neko Harbor El canal de Mer Que muchas veces No se puede cruzar por hielo Y de hecho nosotros Entramos un poquito Pero había mucho hielo Y no podía navegar Entonces ya Dimos media vuelta Y para afuera Pero un trocito lo hicimos Yankee Harbor Antarctic Sound Brown Bluff Hooverville Island Vale Paradise Harbor Antarctic Circle Bueno Vale Si hacemos otras rutas Pues ya son las Islas Malvinas Las Geogea del Sur Este es la ruta Pero bueno Es que depende de la ruta Que uno escoja Entonces entiendo que La vida desde Ushuaia Ushuaia Que digo yo Es completamente en el barco Si Vale Se duermes Se duermes Todo en el barco Haces las bajadas que tocan O en lancha O en tierra Y las excursiones Que escojas Vale Y las lanchas Las tipo Zodia Que os llevan Para todos lados Vienen con vosotros En el barco grande O sea Vienen Sí, sí, sí Están todas allí Vale Vamos al pitlane En que le llaman Bajamos Te van avisando Por grupos Cada grupo tiene un nombre De un animal Vale O el albatro Es el que sea ¿A ti cuánto tocó? ¿Puedo saberlo? Ay, pues no me acuerdo Era un pájaro creo Porque aparte Yo tuve un problema Tuve un problema Porque siempre pasan cosas Bueno, es la gracia ¿No? Iba con una amiga Y nos asignaron un grupo Que pensamos A ver Había alemanes Ingleses Daneses Diría Chinos Como no Y un pequeño grupo De franceses ¿Vale? Están en todos lados Que había como grupos De idioma alemán Y grupos de idioma inglés Entonces ¿A cuál nos pusieron? Al alemán A ver Ahí nos llegamos ¿Vale? Italiano un poco Pero francés Pero alemán no Entonces claro Nos tocó un animal Y dijimos Ostras, en alemán No entenderemos nada Entonces hicimos el cambio Y ya no me acuerdo El nombre de la fauna Que me tocó Pero vaya Debería ser un pájaro creo No sé cuál era Me acuerdo Oye ¿Y el barco El barco Camarotes individuales Camarotes de dos Camarotes más o menos ¿Tienes que compartir Con más gente? No No Esta compañía Que yo sepa No te junta Con otras personas A menos que uno ya Pues desde casa Ya ha dicho Conozco a esta persona Si nos llamamos bien Pues compartimos Pero no junta gente Vale, perfecto Entonces En principio son cabinas dobles Si uno va en individual Pues paga el suplemento Que Vale Para quedarte la cabina entera tú Sí Son cabinas Funcionales Son justitas O sea Son dos camas Sí, sí Una al lado del otro Con baño dentro La típica ventana De ojo de buey Grandecita Pero vaya Es para dormir No es para estar Pasando la vida Allí mirando por la ventana Porque desde la cama Tampoco ves el mar O sea Tienes que levantar Entonces no Sí que hay las zonas comunes En el barco Que es bastante grande Que es muy confortable Hay cafeterías Hay zonas panorámicas Hay una pequeña sala de chávez Dos saunas exterior Hay una sauna Dos jacuzzis exteriores Caminar por el barco En dos cubiertas O sea Todo acristalado O sea Las zonas comunes Son muy confortables Puedes estar leyendo Lo que sea Sí Perfecto Pero las cabinas son Justitas Básicamente para dormir Confortables Pero Pequeñitas Sí, sí A menos que uno se coja una suite Que el precio ya No, claro Esto es como todo Claro Sí Esto es lo de siempre Es como lo que comentabas Antes de la ruta Si la haces más larga Es más coste Y ya está Eso es siempre Una cosita ahora que decía de lectura Hay tiempo para leer El móvil allí A ver Va con satélite Es complicado Lo digo porque Tiempo tenemos En los momentos de navegación Pues a media tarde Cuando hay momentos así O por la noche Se puede leer Yo me llevo un libro Que no es que tenga mucho que ver Y sí Depende cómo lo mires Pero es este Que es El silencio En la era del ruido Ah, interesante Es más filosófico que otra cosa Pero hace algunos apuntes también De la Antártida Y me lo dejó una amiga Que de hecho lo tengo que devolver No sé si estará por aquí conectada Pero se lo voy a devolver Bueno, esto está en catalán No sé si se ve muy bien Pero está en castellano Y otros idiomas No, pero es un tema interesante Justo para el tipo de viaje ¿No? Es como un entorno perfecto ¿No? Para leerlo Está bien Sí Esto siempre Muy bien, muy bien No, no, no Es que tampoco sé Lo que estaba diciendo Pero me ha parecido Una punta interesante Lo del libro Sí Escucha ¿Qué más? ¿Qué más? Lo mejor del viaje A ver Queda raro Que te diga todo Porque es que claro No, siempre tienes que escoger Tú no lo haces esto No lo haces, Emma Yo cada viaje Cuando vuelvo Digo lo mejor y lo peor Me cuesta Porque me cuesta Pero tienes que escoger algo Que sea lo mejor Es que es un viaje tan diferente Que no puedes decir Pues el día que visitamos No sé qué No, es que yo te diría quizás La luz que hay ¿Sabes cómo la luz de septiembre Que hay en muchas ciudades europeas O americanas, lo que sea? Pues la luz de allí Es una luz especial Hay muchos colores Aunque todo Aunque haya nubes Aunque sea gris O sea, hay muchos matices Muchos gritos Hay tonos de todos los colores O sea La luz para mí Es lo más bonito Bien, de los pingüinos Fantásticos La tripulación No, los pingüinos Sí, claro Los pingüinos Para mí será lo mejor Lo sé, lo sé Lo sé ¿Hola? ¿Emma? ¿Has cortado? Estamos bien Ahora Es que me ha entrado una llamada Y se me ha ido Ah, perdón No, pues te decía La luz para mí Yo creo que De este viaje Lo que más destacaría Es la luz Por eso Es un viaje también Para aficionados De la fotografía Porque es un sitio Único O sea Evidentemente Hay muchos sitios bonitos Pero este En especial O sea Es tan insólito Que la luz Los matices Los paisajes La niebla Los contrastes Es que Bueno, todo bestial Sí Es que Las palabras Se quedan cortas Es tonto decirlo Pero es que es así Fíjate Fíjate que Una lo estaba preguntando ahora Si era la luz Lo mejor Sí Ay, no lo he visto Es que es la primera vez Que lo hago Y tampoco No estoy leyendo mucho Perdón No, bueno Escucha Y lo peor Va a ser crítica Se crítica Y ponle un poquito De salsa al tema Lo peor Mira, te diría El vuelo Que son Trece horas interminables Para mí es lo peor Pero lo tienes directo ¿De qué te quejas? ¿De qué te quejas? Sí, 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 está muy bien Pero como tuve un problema Y a la vuelta Ya se me Pero no Pero fue la vuelta Es más, fue la vuelta Ya, ya, ya Por eso Que nada No pasa nada Es que fue un viaje Dentro de la aventura Tan tranquilo Y que no Sí que cuando vas por tierra Te lo quitas más tú Pues sí que hay Algún inconveniente Algún anécdota Algún problema Alguna cosa Pero es que aquí Era todo tan relajado O sea, no Ves cosas Pero estás en el barco Estás tranquilo No corres No dependes de horarios Yo realmente necesitaba Un viaje tranquilo Mira que yo soy muy activa Pero también está en un momento personal Que necesitaba un poco de calma Tú ya lo sabes también Bueno Sí, sí Y claro Fue un viaje muy tranquilo No hubieron inconvenientes No hay nada malo Que te pueda destacar Es que Parece raro Pero es que todo fue muy bien O sea, no Yo te digo El vuelo por decirte algo Bueno, pero Lo que estás diciendo ahora Ya es bonito O sea, que lo peor del viaje Fue el vuelo Sí El vuelo hasta allí Normalmente nunca encuentro cosas malas Cuando viajo Siempre nos quejamos aquí El día Pero siempre hay cosillas Siempre hay cosillas Siempre hay alguna cosilla Que puede sacar punta Evidentemente El resumen general del viaje Siempre Siempre Todos los viajes son chulos Son brutales Y todos aprendemos Pero sí que es verdad Que siempre hay alguna cosilla Que yo qué sé La conexión de algún vuelo O cualquier cosa Sí, no El vuelo te digo Es que ya te digo La tripulación Súper simpática Súper amables Siempre con una sonrisa La comida Buenísima Claro Buffet libre ¿Qué quieres? Los pingüinos La luz El paisaje Las instalaciones Es que Yo soy muy expresiva Y cuando viajo Es que flipo con todo Entonces es que Me cuesta mucho encontrar algo malo Cuando nada ha ido mal O sea Todo ha ido muy bien Bueno, es muy significativo Claro Sí Yo tengo que decirte Yo tengo que decirte Que la fotografía que colgaste Las fotografías que colgaste Me encurrió Levantaron mi curiosidad Por el destino O sea Sí que es verdad Sí que es verdad Que la Antártida Pues es un sitio que Ya te digo Solo conocí a mis dos A mis abuelos Que habían ido Pero ¿Qué año fue eso? ¿Cuándo fue, no? Fue mil años Y en un pesquero Has dicho Sí, sí Porque mi abuelo Era muy aventurero Y entonces Él dijo No quiero ir con un barco grande Y fueron en un barco Un barco pesquero Pero me parece Que iban Que iban 20 personas Ojo Sí, sí, puede ser 20 Y al cruzar Pues pillaron muy mal a mar Y un profesor De una universidad Holandés Que iba allí A hacer unos estudios Pues cayó Hombre al agua Hombre al agua Entonces estuvieron dos días Dando vueltas Pero no lo encontraron Pobre Y entonces Es un viaje Que con lo que yo Me habló Mis abuelos Me hablaron del viaje Y tal Me despertó mucho la curiosidad Pero claro Me quedó el punto Este no de Ostras Ostras Y claro Cuando te vi a ti Digo ostras Es la tercera persona Que conozco Que va allí O sea Sois realmente Muy pocos Los que lo habéis pisado Quizá Es porque Nuestro entorno Mucha gente No ha ido Pero va mucha gente A la Antártida O sea Hay más turismo Que científicos allí O sea Es una barbaridad Sí Lo que pasa es que De nuestro entorno Quizá no Pero Pero Emma Tú mira No sé Nuestro entorno En Barcelona ¿Cuánta gente ha ido? Sí No, no Que yo conozca Una persona Bueno dos Que son guías O sea Que no cuentan Vaya Y yo Si me preguntaras Oye ¿Qué perfil de gente va A este tipo de viajes? Yo hubiera puesto la mano En el fuego De que el 90% Eran científicos Ya Pues no Y de hecho Bueno al menos La gente que yo vi Era gente de mediana edad Para arriba También por un tema económico Supongo Y luego ya gente Con intereses pues De fotografía De fauna De aves O sea Ya más específico No es un viaje Que cualquiera diga Pues voy a la Antártida No hay un interés específico O unas condiciones Que lo propician Digamos Es un viaje Es un viaje Que tiene unas condiciones Lo que dices tú Económicas Punto número uno Y después De distancia Que no todo el mundo Lo puede hacer O sea Gente muy mayor Tampoco puede ir Gente con niños También es difícil A ver Había gente mayor Había gente mayor Si estás bien de salud Que de hecho Te piden un informe médico Antes de embarcar Digamos Más que nada Por si te pasa algo Que sepan Cómo reaccionar Porque sí que hay médico No sé qué nivel O sea No sé si Si te pasa algo muy grave Cómo lo solucionan En el barco hay No pueden volver ¿En el barco hay médicos? Entiendo que sí Sí Médico-enfermero Claro No sé Yo pensé en mi caso Que yo siempre Penso muchas cosas Pensé A ver Algo grave Bueno Si me cojo un ataque al corazón Pues ya está No hay más ¿Qué hacer? Pero pensé Y una apendicitis Pero pensé Una apendicitis Que se puede salvar Pero yo no sé Si ahí tendrían los medios Más que nada Porque no pueden volver O sea Tampoco vengo a un helicóptero A buscarte Entonces esta es la única cosa Que dices Pero bueno Tampoco hay que pensar En lo peor Pero bueno Sí que había un enfermero médico No sé bien el cargo que tenía Pero vaya Asistencia hay Asistencia hay Vale Y la gente que va Yo la que me encontré Es mayor Se han hecho muchos viajes La gente ha vuelto O sea Pueden pasar cosas Pero asistencia hay Bueno Es un viaje Yo pienso que es un viaje Lo comentabas tú misma Yo tampoco lo conozco En primera persona Pero es un viaje tranquilo Entonces también es verdad Que de mediana edad Para arriba Pues es perfecto Y lo que decías tú Te montas En el barco Y te van haciendo la ruta O sea No tienes que preocuparte Por nada Por horarios Por nada No La aventura Es cruzar el pasaje Porque una vez Lo has cruzado Es relativamente tranquilo O sea Estás en el barco Bajas Subes Pero todo es muy controlado Muy organizado Claro Ahí no puedes explorar nada Cuando bajas Te marcan la zona Por donde debes ir Claro O sea No bajas solo Aunque son grupos máximos de 100 Te marcan el perímetro Porque bueno Quizás hay ¿Cómo se llama? Grietas Que tú ves Pisas y te vas para abajo Entonces ellos primero bajan Marcan la zona Por donde se puede caminar Y de allí no puedes pasar También cuando hay los pingüinos Hay que respetar sus caminos Ellos hacen unos caminitos Por donde circulan Como sus carreteritas Y cuando se cruzan contigo Tú tienes que esperarte Entonces claro Veías ahí un grupo de No sé 10 o 15 personas Esperando que un pingüino Pasara Y al cabo de 5 metros Otro ahí ahí esperando Eso en torno Tienes que respetarlo Claro que sí Exacto Pues te digo que hay unas normas Pues de perímetro De conducta respecto a la fauna Que no puedes molestar Lo que decía No te puedes llevar nada No puedes tocar nada No puedes ensuciar ¿A qué distancia más o menos Tenías los pingüinos? Más o menos Pues ahora estoy pensando No sé si no podías estar a más O sea A menos de 7 metros diría No sé si le digo mal Ah vale Pero 7 metros es nada O sea los tenías cerquita Sí Aparte depende de la cámara que lleves El tema es que Tú no puedes acercarte Ahora si ellos se acercan Ha sido él Entonces Yo les he ido Pero vaya Tampoco se te acercan Si se acercan Es porque se han equivocado Pero no No te vienen a buscar No También hay científicos Que están estudiando El impacto de los humanos Sobre los pingüinos Porque claro Claro Hay gente allí que dicen Esto no son de nuestra raza ¿No? Digamos Pero claro Seguro que efecto tienen ellos Sí que lo están estudiando Pero tienes que respetar Muy bien su hábitat Y no puedes interferir Ni en ruido Ni en nada Ni en llamarles Ni en acercarte Ni nada Oye ¿Volverías? Sí Hacer la ruta más larga Hacer la otra ruta ¿Volverías? Sí que me gustaría hacer Claro Lo que te he enseñado en el mapa Es tan grande Que yo he visto una parte Deception Island Me gustaría ir A ver Un volcán A ver Te ha quedado allí Claro Sí Claro Es que no se va a ver mucho Pero claro Es que es muy grande No, no Pero sí, sí, sí De verdad que Yo al menos lo tengo presente ¿Qué no vi yo? Bases científicas En los sitios que desembarcamos No había Entonces esto sí que me gustaría ver ¿Ves? A mí esto Te lo digo, ¿eh? No me da vergüenza decirlo, ¿eh? ¿El qué? No me interesa nada No, ya A mí sí Pero es que a mí los sitios Aislados Incluso tétricos O así como Industriales O abandonados Siempre me ha llamado Entonces Ver gente que está allí No sé cuántos meses Investigando Me llama la curiosidad Para verlo Te digo, ¿eh? No te digo para vivir O sea, para vivir Bueno, para tener una conversación Sí Para tener una conversación Sí Pero ver la base científica en sí O sea, yo A mí sí Ver un edificio ahí medio De la nada Todo blanco Y un edificio allí como Prefabricado Me gusta el contraste, sí A ver, esto es un tema muy personal Pero que Yo prefiero los pingüinitos Ya Y a ver si puedo hacer kayak No sé A ver si me atrevo No creo, ¿eh? Esto Hombre Esto No tienes perdón de Dios No tienes perdón de Dios Pues volveré por ti Claro Oye, cuando vuelvas Me avisas y vengo Vale, perfecto Sí, sí Oye No sé Si alguien quiere hacer preguntillas A la Emma Que la tenemos aquí Y que ha estado en Antártida Por favor Si alguien tiene preguntillas Hombre ¿Cómo no vas a saberlo? Pero si alguien tiene alguna pregunta Alguna duda Algo que le tenga curiosidad Y que yo no haya preguntado ¿Sabes que me hace gracia? Bueno, que nos contaron muchas cosas evidentemente Porque en el barco también Te dan conferencias Te ponen algún documental Películas Pues para Pues completar un poco el día, ¿no? Sí Me hizo gracia que nunca paré a pensar Pero Claro Nos contaron la diferencia Entre el Ártico y la Antártida, ¿no? Y me hizo gracia el concepto Que es El Ártico Es un océano Un océano Congelado Rodeado de tierra ¿Vale? Y la Antártida Es una masa de tierra y hielo Rodeado de océanos Son como los dos polos opuestos Que hace gracia Y es bonito No sé Me lo contaron No tenía ni idea Sí, que lo sabemos Pero no caímos Entonces Cuando te lo dicen Es como Pues me gusta recordarlo Y hacerlo consciente Porque es bonito No sé A ver qué más podemos contar No sé Las temperaturas No hemos dicho La ropa Las actividades que se hacen Ah Una curiosidad Esto tampoco es accesible A todo el mundo También por el nivel económico Hay otra actividad opcional Que no es que pueda acceder Todo el mundo Porque va por sorteo Y aparte tiene un coste Que es dormir Es decir Acampar En la Antártida Es decir Nosotros Vamos Venimos Y dormimos en el barco ¿Qué pasa? Que no sé cuántos días lo hicieron No sé si fue Cada día no creo Porque depende de las condiciones No se puede hacer siempre Perdón Hay algo No Que te puedes apuntar Yo me puedo apuntar Y en el sorteo Si me toca Puedo dormir Acampar No me acuerdo el precio Porque como no lo miré Pero Es que no me quiero inventar el precio No lo sé Pero es pagando Y por sorteo ¿Y cuánta gente más o menos? O sea ¿Cuánta gente entraba en el sorteo? Bueno ¿Cuánta gente entraba en el sorteo? No ¿Cuánta gente dormía? Acampaba No sé si eran Hostia es que ahora le diría mal Porque como no No estuve al tanto de esto No te lo quiero decir mal Pero No sé si había como Dos tiendas Por noche ¿Sabes? O sea Poca gente Sí Por eso te digo Es inaccesible Es por sorteo Y además pagando unos precios altos La experiencia es muy chula O sea Si tienes dinero Y oye Te hace ilusión Ya no ve de aquí ¿No? Sí Pero tiene que tocarte Claro Pero bueno Oye Hay que cruzar los dedos Pero que me parece curioso Como actividad Bueno Es una cosa más No pero claro Pero es muy típica ¿Cómo tenías que dormir allí? Yo lo hubiera hecho Sí Yo lo hubiera hecho Es que yo El kayak no te lo perdono Volcando No lo veo Venga va Propuesta para el 2021 Va No 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 Bueno sí 2021 Porque el 2020 Lo veo difícil Ya Mira Están preguntando por aquí Si viajaste con Quark Expeditions No Yo ya No sé si me ha escuchado antes Porque bueno No sé La gente se va añadiendo Yo trabajo en Eurovacansas Soy agente de viajes Eurovacansas Es una empresa catalana Pero somos los representantes De la compañía naviera Urtigruten ¿Vale? Que va a Antártida Noruega Groenlandia Islandia Alaska Etcétera Y viajé con mi agencia Digamos Porque soy la representante Es decir Si alguien de España Quiere viajar Con Urtigruten Nos llama a nosotros Porque somos los representantes En España y Portugal Mis compañeras Que creo está por aquí Conectada Mireia Hola Mireia Muy amable O sea Os lo monta perfecto O yo si me queréis contactar Y también lo coordinamos Pero no con ellos ¿También hacéis auroras boreales o no? Sí Ah mira Lo que te quería comentar De la aurora Aurora boreal Sí Esto es en el norte Es decir Noruega Islandia Sí Ah vale vale Como has comentado Que la naviera Era noruega Sí Claro Pienso que este barco En Noruega Circula cada día del año Vale No sé si tenéis muy presente Cómo es Noruega Es muy largo Es un país muy largo ¿Cuántos kilómetros son? Bueno Yo con las cifras No es lo mío Sale cada día Un barco Del primer puerto de abajo Que es Bergen Y llega hasta Kirkenes Que está arriba del todo Y cada día sale uno de abajo Y uno de arriba Y se va empezando Cada día El recorrido entero Son 12 días Vale Entonces Ahora van cambiando los barcos Pero había 12 barcos Y cada día salía uno Pero cada día se puede coger Vale Vale Entonces Sí que hace Como circula cada día del año Pues las auroras se pueden ver A partir de octubre Noviembre Sí que acostumbra A ver más lluvias Entonces Como es un tema de nubes Si está nublado No es que no estén Simplemente que no se ven Entonces Es cuestión de suerte A partir de octubre Se pueden ver Y hasta ceder o marzo O sea Temporada Para el año 2021 Porque 2020 Lo tenemos chungo Pero 2020 Octubre Auroras boreales Y noviembre Antártida ¿No? Perfecto Sí bueno De octubre Hasta febrero Marzo Se pueden hacer las dos cosas Pero noviembre Sí que en Noruega Llueve mucho Entonces Evidentemente Se puede ir Pero al tener más probabilidades De estar nublado Pero bueno Sí que es verdad Que Urtigruten Ofrece Lo que llama La promesa De la aurora boreal Que es que si coges El viaje de 12 días Es decir Subir y bajar El recorrido entero Y en estos 12 días No ha habido ninguna aurora Te regalan otro viaje Pero solo de subida O de bajada No los 12 días otra vez Y no es que tú No lo hayas visto Porque ellos te avisan Tienes que conectar El botoncito de tu cabina Y si a las 3 de la mañana Hay una aurora Te avisan Ahora si tú no quieres salir Ya es otra cosa Entonces esto está todo grabado O sea No ha habido auroras No Sí que es porque hay un registro De auroras O sea Y la otra cosa Es la intensidad Uno se imagina una aurora Pues en las fotos Como vemos Pero ya sabemos Que las auroras Son como unas nubes Que van y vienen Entonces A veces la foto se ve mejor Que lo que uno ve con los ojos ¿No? Bueno y también Se aplican muchos filtros También se aplican muchos filtros También te lo digo Porque yo a veces También voy a destinos Que luego cuando los piso Digo Esto no es lo que yo vi en Google Ya A mí sabes que me pasa Con las fotos Que yo sí que pongo filtros Pero porque Lo que yo veo Y lo que me sale en la cámara No se corresponde Entonces cuando yo pongo el filtro Es porque yo lo he visto así No como me gustaría verlo Sino Yo lo he retenido así Y veo la foto y digo Esto está muy apagado Esto está Que no es como yo lo recuerdo Sí, sí Pero bueno Esto es muy personal también Y lo de las auroras Bueno esto sí Sí En Antártida Sí que hay la aurora austral Lo que pasa Que es más En invierno Es decir No es en época de noviembre a marzo Sino pues de abril hacia adelante Hasta octubre Que las condiciones climatológicas No son las más adecuadas Y se tendría que ir más al sur Y se tendría que ir más al sur Entonces no Sí que quizá de casualidad Esto ni lo sabía Yo ya O sea He pensado en Noruega Porque has comentado El barco Pero ni sabía Yo me lo pensé cuando Estuve mirando esto Pensé Voy a ver si hay auroras ahí Entonces busqué Y lo de aurora austral Pero claro Es en su invierno Y más al sur O sea que tampoco Ni de rebote Tremenda experiencia La tuya por esto Muy chulo Es que es precioso O sea Bueno es un viaje diferente Que lo necesitaba también Sí Ya Sí es otro mundo Realmente es otro mundo Pero volvería Bueno es un poco lo que dices Si la economía me lo permitiera Desconexión total El precio Es mucho Si no quieres Si no quieres No hay ningún problema No 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 hay problemas Para que todos sepamos De lo que estamos hablando De lo que estamos hablando Claro pero como Mira yo te puedo decir Aproximadamente A partir de 6.000 euros Por persona Más vuelos Ostras Claro el vuelo Claro Claro ¿Qué pasa? Que quizás ahora Como está todo así Pues quizás hay alguna oferta No lo sé Esto siempre hay que mirarlo Y siempre dependiendo 6.000 De Ushuaia a Ushuaia O con el vuelo De Buenos Aires a Ushuaia No Incluido Con Urti Gruten Sería de Buenos Aires Ushuaia O sea vuelo Y luego el barco Buenos Aires Buenos Aires Sí Pero claro Hay que añadir El vuelo internacional Que esto ya cada uno Pues dependiendo De la cantidad Sí A partir de 6.000 Claro Si vas en suite Si haces el recorrido largo Si vas con los barcos nuevos Que claro Están haciendo cada vez más barcos Lo que te decía ¿No? Con motores híbridos Más ecológicos Más silenciosos Si pides acampar Y dormir Acampar El kayak Todo no puede ser El kayak Ah es que claro Lo tienes aquí El kayak No es que no 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 pero claro Es un viaje No es barato No 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 por eso te digo O sea que lo de Cambio de plan En Sepal 2021 Que he dicho octubre Bueno Piensa que 2020 Estamos ahorrando No nos estamos moviendo Entonces Esto lo dices tú Esto lo dices tú Para Emma Que ha hecho este viaje Tan brutal a Antártida 12 días O si no Os comento A ver Es una chorrada Pero como Estás un ratito En Ushuaia Pues tendrás que comer Y tal Bueno Yo fui a un sitio Que se llama Tía Elvira Que hacían ¿Cómo se llama? ¿Qué comí yo? A ver Es que me lo recomendaron El plato Y ahora no me acuerdo A ver Si lo tengo por aquí Tía Elvira A ver También tiene que ser difícil Estar en Ushuaia Y no bajar A Perito Moreno También te lo digo Ya Bueno Esta es la otra opción Es decir Yo como representante Rutigruten Compré el billete de avión Pero Como no era cliente normal ¿Qué hace la compañía? Conmigo Vende los billetes Que tenga que vender O sea De pasaje Me refiero Y un mes antes De la salida O un par No me acuerdo Me confirmaron Mi cabina Entonces claro Yo estuve De enero Hasta agosto Más o menos Agosto Septiembre Sin saber si iba o no Pues pensé Si no me lo confirman Haré ruta por Argentina Antes del Perito Moreno Pues era una de las opciones También para hacer ruta Pero el presupuesto No daba más de silla No, no, no Lo entiendo Pero claro Es que son países Tan grandes Y con tantas cosas por ver Sí No, lo digo Por el hecho De estar en Ushuaia Claro Estar allí Ya es Ya Pero bueno Ya se volverá En algún momento Yo de hecho Pienso que Ushuaia Es como el centro De distribución Entre Perito Moreno Y Antártida ¿No? Sí Sí, sí Bueno Muchos barcos salen de allí Si no hay algunos Que salen de Puerto Madryn Diría Que están más arriba Ah, a veces esto no No sé Sí, hay algo Sí Ah, otra cosa Como la Antártida No pertenece a ningún país ¿Vale? Simplemente hay bases científicas De varios países Tienen un acuerdo No es de nadie Y no hay Se considera continente ¿No? Se considera continente Sí Se considera continente Sí Pero que no pertenece A ningún país No hay O sea No hay franja horaria allí O sea La franja horaria Con la que te rígues No, es desde el puerto De donde sales O sea Nosotros íbamos con hora argentina Pero no hay franja horaria O sea No hay un horario De eso en la estal No Qué bueno Porque como no es de nadie No hay como normas De este tipo Pues no Qué bueno Mira, ya he encontrado Lo que comimos Sentía Elvira Centolla la parmesana Es un plato típico Y luego el vino Malbec También Que es una uva de allí Para hacer el vino tinto Bueno Como también Me gusta la gastronomía Como a ti Que tú eres expertísima No, que va, que va Pero siempre está bien Que va, pero la disfruto Eso sí Claro que sí Pues ahora lo apuntaré En el Google Maps Todo esto Lo volveré a escuchar Iré marcando Todo en el Google Maps La ruta de Enma Perfecto Y Buenos Aires Es imprescindible, claro Son ciudades que Siempre son chulas Museos El cementerio de la Recoleta Los barrios ¿Cuál era? El Soho También hay El... El barrio de los colores ¿No? El barrio de los colores Barrio Palermo Boca Boca El Caminito Sí, claro Es que son ciudades Que, bueno Siempre hay cosas por ver Y se puede volver Bueno Siempre hay un tanto por ver En todos lados Pero... Sí Es que claro Tendríamos que vivir Minividas en muchos sitios ¿No? Porque claro Con 15 días Un mes Un mes Mira aún Pero no te da No te da No te da No te da Ni el tiempo Ni el dinero Pero bueno Ahí lo dejo Bueno, Emma Oye Ha sido un placer enorme Ha sido un placer enorme Espero haber aportado algo A ver si se ha quedado algo Bueno Me has puesto todavía más caramelito ¿Vale? Y más tensación Porque realmente es un viaje diferente Es un viaje diferente Y bueno Te aporta algo Es especial Sí Es diferente Sí que antes de... Bueno, cuando hace años que me lo miraba Sí que vi que hay compañías Que a última hora No sé, un mes antes No sé porque tampoco lo seguí mirando Pero que venden como pasajes más económicos Pero bueno Esto de más económicos Yo creo que De 5.000, 6.000 dólares o euros Ya no sé Porque ya no sé qué miré Es que es una pasada Es que es caro O sea, claro Es que quizá El precio medio son 13.000 Y yo te he dicho El precio más económico en temporada baja O sea que Puedes contar tranquilamente 10.000 Entonces, claro Que yo te diga 6.000 Es muy relativo Sí, sí Por eso digo Que billetes más baratos Baratos estamos hablando de 5.000, 6.000 O sea que Bueno Para tener una idea Sí, sí Pero bueno Bueno, es un viaje costoso Es un viaje que se tiene que hacer una vez en la vida Para ver algo completamente diferente De lo que estamos acostumbrados a ver En los continentes Que normalmente vamos pisando Sí, se puede, sí Y si no se puede El Ártico es precioso también No he estado, pero Ya, pero la Antártida, ¿no? Tira un poquito Ah, me tira un poquito más Bueno, es el concepto Ya Me tira un poquito más Ana nos está dando las gracias Al revés A vosotros A vosotros Por haber estado por aquí Por escucharnos Exacto Y nada Y me parece que ya vamos a ir cerrando Porque sabes que en una hora Sí, se cierra directo Sí, y así lo podré grabar y guardar todo ¿Vale? Vale, perfecto Oye, muchísimas gracias por tu testimonio A ti y a vosotros por estar aquí Exacto Muchas gracias Un besito Llegamos hablando Perfecto Perfecto Hasta luego Bueno, gracias Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias.